o la creación me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar el error de direct x en call of duty war song ok así como lo están escuchando así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que te voy a dar varias posibles soluciones y cualquiera de ellas te va a ayudar a reparar este error bueno lo que vamos a hacer es ejecutar el battle punto neck ok para que nos abra la siguiente ventana acá como estamos viendo del lado izquierdo nos aparecen todos los juegos que tenemos instalados y en este caso vamos a seleccionar seleccionar perdón el call of duty war song que se encuentra en la parte de abajo al seleccionar nuestro juego que es el call of duty war song del lado derecho nos va a aparecer una parte donde dice opciones que en opciones cuando le demos clic en opciones se nos va a despejar una ventana con una serie de opciones valga la redundancia en la cual vamos a seleccionar la que dice ajustes de los juegos al seleccionar ajustes de los juegos nos va a aparecer otra ventana como por decir de configuración y hay una parte donde nos dice argumentos de línea de comandos adicionales a ustedes seguro les va a aparecer desactivado así que deben activar esa casilla y abajo de ella van a escribir lo siguiente menos de 3 de 11 uno cuando hayan hecho eso van a darle clic donde dice hecho que es el botón azul que se encuentra en la parte inferior derecho y de ahí intentamos ejecutar el juego para que vean que el problema se les va a solucionar si en dado caso no les llega a servir de esta manera les traigo otra segunda posible solución vamos a hacer lo mismo prácticamente un poco parecido a lo que hicimos al principio seleccionamos el juego ok que es el warzone el call of duty warzone después le damos en opciones pero esta vez vamos a seleccionar la opción que dice mostrar en el explorador cuando le demos a mostrar en el explorador se nos va a abrir una carpeta que dice modern warfare y le vamos a dar doble clic cuando le demos doble clic nos van a aparecer unos archivos pero presten atención a lo que les voy a decir van al borrar solamente los archivos las carpetas no las vayan a borrar ok no las vayan a borrar las carpetas solo los archivos cuando hayan eliminado es volvemos a la parte de opciones y luego le damos donde dice analizar y reparar cuando hayamos seleccionado analizar y reparar se nos va a iniciar el análisis del launcher y a su vez se va a reparar el lounge ya que muchas veces puede ser que el launcher esté causando este error la tercera y última posible solución es que abramos una carpeta cualquiera luego vamos a ir a donde dice documentos acá nos va a aparecer una serie de carpetas en la cual vamos a seleccionar la que dice call of duty modern warfare y se nos va a abrir una carpeta que dice players entonces le damos clic derecho eliminar a algunos les va a aparecer si desean eliminar le dan que sí y listo pero algo que se me ha olvidado antes de realizar este procedimiento por favor cierra el launcher del juego